¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Objetivo Castilla-La Mancha. Hoy vamos a profundizar en la vida de las mujeres en el medio rural. Y así conocer de primera mano el trabajo bien hecho, el amor por las personas, la lucha en la igualdad de oportunidades, la confianza en definitiva de un mundo mejor y un futuro lleno de esperanza. Así quiero presentarles hoy a Carmen Quintanilla. Carmen, bienvenida a Objetivo Castilla-La Mancha y sobre todo muchísimas gracias por hacer un hueco en tu agenda y estar aquí con nosotros. Estoy encantada, encantada de estar en Objetivo Castilla-La Mancha, encantada de estar contigo mi querida amiga Lola Bravo y encantada, como no podía ser de otra manera de estar aquí haciéndome esta entrevista y que seas tú la titular de esta entrevista. Por lo tanto, muchísimas gracias y gracias por la presentación que has hecho de mí. Qué bonito, Carmen, tenerte aquí enfrente y sobre todo volver a recordar, uno se retrotrae en el tiempo, aquella frase con la que me despedí de ella en las ondas, el encanto de las rosas, es que siendo tan hermosas no saben que lo son. Y bueno, alguna lágrima derramó, alguna de esas rosas. Carmen Quintanilla, ustedes la conocen aquí en Ciudad Real, en todas las zonas de mi trofesa Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, en España, pero el protocolo es el protocolo y yo quiero decirles muchas cosas hoy de Carmen Quintanilla. Diputada nacional del Partido Popular por Ciudad Real, vicepresidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Consejo de Europa, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso. Carmen Quintanilla es funcionaria del Estado, pero Carmen Quintanilla es la presidenta nacional de AFAMER, Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Y vamos a empezar por ahí, pero vamos a repasar también algunas cosas muy importantes que han ocurrido en torno a AFAMER en este año que comienza 2014. Carmen, AFAMER ha puesto en marcha un espacio virtual en el que las mujeres van a poder formarse y poner a la venta sus proyectos artesanos a través de internet. Carmen, tengo que decirte que no paras. www.ruraltienda.es. Cuéntanos, porque ya empezaste en enero a dar un montón de titulares con esta noticia. Bueno, yo creo que hemos hecho aquello que teníamos que hacer, ¿no? No podemos olvidar que 32 años de vida de una organización como la nuestra, que además postulaba en aquel momento los derechos de las mujeres de la sociedad rural de los pueblos de España, que éramos mujeres que en muchas ocasiones la falta de autoestima, el que nos llamaran provincianas o rurales o catetas, no nos llevaba a creer en nosotras mismas. Yo creo que AFAMER ha hecho algo muy importante, es romper la invisibilidad de las mujeres del medio rural y creer en nosotras mismas. Hemos hecho un proyecto por la igualdad de oportunidades de las familias, pero sobre todo y de forma especial, de las mujeres del medio rural. Y eso nos ha llevado a que cada día hemos creado algo nuevo, a que cada día hemos innovado algo nuevo y en estos momentos la innovación más importante es que todas nuestras mujeres empresarias y artesanas van a poder vender sus productos a través de esa página ruraltienda.es y no solamente van a poder vender, sino que aquellas que necesiten formación también la van a recibir. Otra de las novedades, Carmen, es la puesta en marcha de una campaña de prevención y sensibilización en drogodependencia en el medio rural, que por cierto, gran idea de Carmen Quintanilla, de AFAMER, gran idea del ministerio y algo que se gesta aquí, en Grupo Enfoque. Cuéntanos la importancia de esta campaña y el por qué llega en este momento y las lagunas que hay en el ámbito rural, en ese sentido. Bueno, AFAMER es una organización de 32 años de vida, entonces cuando empezábamos éramos todas muy jóvenes, todas las mujeres que se hicieron sociar de AFAMER, pues podrían tener 25, 30 años. Hoy esas mujeres, muchas de ellas son abuelas, otras son madres, y han visto cómo, desgraciadamente, un botellón urbano se ha trasladado también, el botellón al medio rural. Y vemos que, desgraciadamente, nuestros jóvenes beben a edades muy tempranas, a los 13 años. Y además, también vemos, desgraciadamente, cómo ese mundo de la droga, que siempre estaba reducido a las discotecas del mundo urbano, a los antros del mundo urbano, también, desgraciadamente, se ha trasladado al mundo rural. Y, desde luego, como nosotros estamos cerca de las mujeres, trabajando día a día con ellas, con las socias de AFAMER, pues esa preocupación no la han hecho llegar. Y gracias a que la ministra Mato me entendió, me escuchó, y también el delegado nacional contra la droga, pues hemos puesto una campaña en prevención y en lucha contra la drogadición y el alcoholismo en el medio rural. Y, desde luego, estamos orgullosos y orgullosas porque esta campaña va a hacer todo lo posible por concienciar, no solamente a nuestras familias, sino también a nuestros jóvenes, que hay que decir no a las drogas. Toma, si por una vez... Paso de drogas. Tan solo una vez puede cambiar tu futuro. Piénsalo. Pasa de drogas. La guinda de esta entrevista va a ser la génesis, también, un poco, de los primeros pasos y de la trayectoria de Carmen Quintanilla, que es AFAMER. Pero me gustaría saber algo importante. Vuelves como vicepresidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Consejo de Europa. ¿Puedes contarnos qué avances, a qué acuerdos se han llegado? Con ese poder de síntesis que tiene Carmen Quintanilla, el que está ya acostumbrada, porque se mueve muy bien en los medios de comunicación, ¿qué cosas se han conseguido en ese ámbito? Que así suena como muy lejos, ¿no?, de aquí de Ciudad Real. Bueno, el Consejo de Europa es una institución que muchas veces es desconocida, ¿no? El Consejo de Europa es la institución más importante de Europa porque es la institución que lucha, porque los países trabajen en favor de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la libertad y de la democracia. La forman 47 países miembros que van desde Rusia hasta Turquía, desde el norte de Europa hasta el sur de Europa, 47 países miembros. Y yo estoy muy orgullosa y muy contenta, y además, por supuesto, desde la más absoluta humildad, que en este trabajo que estoy desarrollando desde el año 2008 en el Consejo de Europa, he conseguido hacer el primer informe sobre la situación de la mujer rural en los 47 países miembros. Un informe que recomienda a los países miembros cosas tan importantes como poner en marcha la ley de titulidades compartidas de las explotaciones familiares agrarias, o poner en marcha una ley contra la violencia de género de las mujeres que viven en los pueblos de toda Europa, o también hablar del empleo de las mujeres de la sociedad rural europea, o, por ejemplo, hablar de los matrimonios forzosos. Hoy, desgraciadamente, hay países como en Alemania, o como Estonia, Lituania, o como Rusia, y también en España, por eso en estos momentos estamos modificando el Código Penal, que se producen matrimonios forzosos, porque, desgraciadamente, el tráfico de seres humanos es una realidad en la vida de muchas mujeres. Por lo tanto, eso es lo que hemos hecho en este trabajo que estoy desarrollando como vicepresidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo de Europa. Se lo decía en cada entrevista que podíamos desarrollar en la radio, y hoy lo tengo que decir de nuevo. Muchísimas gracias por tu poder de síntesis y por tu brevedad. Afamer, queridos amigos, ha jugado y sigue jugando un papel primordial en momentos muy significativos para las mujeres rurales españolas. Afamer nace en 1982 como una organización pionera en España. La frase que más me ha gustado cuando he hablado con Carmen Quintanilla es que las mujeres rurales tienen que dejar de ser invisibles. Y me gustaría hablar de esas mujeres. La mujer ha conquistado mucho terreno, pero se mantiene muy alejada de los centros de decisión y, aunque se ha avanzado en el trabajo fuera de casa, se mantiene su actividad doméstica. Por tanto, ¿quizás es necesario, Carmen, un cambio de la mentalidad masculina? Sí, es muy importante. Es muy importante y por eso en estos momentos uno de los debates más importantes que se están manteniendo en Afamer y que yo pienso plantear en la próxima Asamblea Nacional, que se realizará en otra comunidad autónoma distinta, la de Castilla-La Mancha, como el año pasado se realizó en Jaén, es la incorporación de hombres a nuestra organización no gubernamental. Es curioso cómo ahora aquellos hombres que compartieron su vida como esposos y como pareja de las fundadoras de Afamer, hoy quieren formar parte de nuestra organización. Y ese es el debate más importante que podamos tener, porque integrando a los hombres en organizaciones de mujeres, estamos cambiando mentalidades. Y además, estamos postulando con un debate importante. ¿Por qué las mujeres hoy todavía tienen que elegir entre ser madres y ascender profesionalmente? ¿O tienen que elegir entre ser la alcaldesa de su pueblo y ser madres? No. Si fuéramos capaces de meter al hombre en casa, porque las mujeres salimos de casa hace 39 años, pues podríamos indiscutiblemente poner en marcha ese debate tan importante que es la conciliación, la corresponsabilidad y el conseguir que los hombres cambien su mentalidad y rompamos todavía estructuras patriarcales y machistas que se dan en la sociedad del siglo XXI. En la década de los 80, incluso en la década de los 90, gracias a la Ley de Conciliación Familiar y Laboral y gracias a personas como Carmen Quintanilla, en honor a la verdad, tengo que decirles, amigos, que muchas mujeres pudimos cambiar y también pudimos elegir. Y eso es muy importante. La legislación nos ayuda y tiene que estar también de nuestra parte. Desgraciadamente, Carmen, esta parte de la entrevista también hay que tocarla. Y yo sé que tú eres una de esas personas especialmente sensibilizadas con la violencia de género. La violencia contra la mujer es un grave problema de todas las culturas y sociedades. Pero, Carmen, ¿el silencio es amigo del maltratador? Primera pregunta. Y la segunda, ¿la denuncia es el primer paso? Y otra, ¿dónde se esconde la verdadera magnitud del problema? Tradiciones machistas, roles, rutinas, parte de la sociedad. Posesión. Posesión. Siempre está basada en la posesión del hombre sobre la mujer. Siempre está basada en aquella situación basada en el machismo donde no te dejan crecer. Y por lo tanto, por eso es tan importante romper mentalidades. Por eso es tan importante educar en igualdad. Por eso es tan importante el último trabajo que ha hecho la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, que presido y es poner en marcha la subcomisión para la racionalización de los horarios, la conciliación de la vida profesional, familiar y personal y la corresponsabilidad. Afortunadamente, nuestros jóvenes están tomando conciencia de la importancia que supone ser padre, de la importancia que supone compartir con tu mujer o con tu pareja el hogar. Pero también es verdad que en algo nos hemos equivocado cuando todavía la violencia de género sigue estando presente en la vida de las mujeres. Todavía la violencia de género está basada en la desigualdad en la que viven las mujeres. Y que nos hemos equivocado cuando, desgraciadamente, 3 de cada 10 jóvenes universitarios mañana puede ser maltratador como consecuencia de que todavía no hemos sido capaces de romper ese principio de machismo. ¿Por qué? Porque es muy importante que cuando hablamos de educar en igualdad hay que hablar también de hablar en el respeto. Hay que hablar también desde ese compromiso de la igualdad, desde el respeto y desde la educación y desde la identidad de lo masculino y lo femenino. Hay veces que mezclamos todos y hasta el propio lenguaje eso es y es maltratador contra las mujeres. Por lo tanto, yo creo que tenemos que dar una vuelta de tuerca, que tenemos que tomar conciencia que educar en igualdad también es educar en el respeto y en la educación porque por hablar de igualdad no vale todo. Algo muy importante. Ante la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural en el año 2009 da un paso importantísimo. Se constituye en Confederación Nacional de Federación y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural. Antes de terminar estos minutos, sé que tenéis en AFAMER un organigrama exhaustivo de proyectos, de actividades y de trabajo, pero ¿por dónde pasa lo más importante en este año 2014 para esas mujeres, para ese ámbito y sobre todo para toda una estructura del mundo rural? ¿Por qué tipo de proyectos? Hemos hablado de dos importantísimos, pero hay muchas más cosas. Bueno, nuestra Confederación Nacional, que es una organización que crece cada día y que además en el último año hemos crecido un 2,9% en toda España, sigue potenciando el protagonismo de la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales de todos los pueblos de España. Y desde luego dependiendo en la comunidad autónoma donde estemos, así es la edificación del trabajo y de la logística que cada una de nosotras hacemos, pero bueno, vamos desde jornadas de economía social, de la potenciación del cooperativismo como forma del empleo de las propias mujeres, vamos también a través de la formación, esa formación a la carta que lleva dando AFAMER desde el año 1986 del norte al sur de España, estamos hablando de los clubs de lectura, de la integración de las mujeres en el mundo de las nuevas tecnologías, es decir, estamos hablando de empleo, de formación, de toma de decisión de las mujeres y de la lucha contra la violencia de género y todo aquello que suponga discriminación para las mujeres de los pueblos de España. Seguimos caminando porque estoy convencida que alguna vez alguna de nuestras nietas dirá yo he conseguido lo que he conseguido gracias a que mi abuela luchó por mí. Carmen, diputada nacional del Partido Popular por Ciudad Real, no sé si son buenos o malos tiempos para la política, pero son muy buenos tiempos para gente tan entusiasta como tú. ¿Qué cosas te has dejado por el camino por culpa de la política, Carmen? Y esta no es una entrevista personal, pero sí anhelo el poder hacerte una muy, muy, muy personal. ¿Qué cosas se quedan por el camino para que los ciudadanos entendamos por qué estáis ahí y por qué continuáis? Bueno, yo creo que cuando los políticos y las políticas dedicamos la mayor parte de nuestra vida y de nuestro tiempo a servir a los ciudadanos, a servir a la sociedad, a construir una sociedad más justa, más igualitaria y sobre todo en estos momentos de crisis económica que se te parte el alma cuando todavía no somos capaces de que esos 5 millones de personas que hoy no tienen empleo lo puedan conseguir, pues no te puedes plantear otra cosa, sino trabajar, trabajar y trabajar. Si alguna vez vuelves la vista atrás, te das cuenta de que ya se olvidó de vivir, de que a ti, tú a nivel personal, pues has tenido muy poquitos minutos para poder ir a ver una película o para poder tomar un café con las amigas. Pero a mí eso no me importa porque he sido feliz y soy feliz entregada a aquel proyecto como es AFAMER, un proyecto de vida y aquel proyecto como es el Partido Popular y mi trabajo en el Parlamento. Pero sí es verdad que en algunas ocasiones he echado de menos el poder compartir con mis hijos muchos momentos importantes de su vida, pero no importa, lo han entendido y hoy afortunadamente cuando hablamos y ya son mayores, pues de alguna manera se sienten orgullosos de que su madre ha hecho algo por una sociedad que en aquellos momentos, en el año 82, empezaba a hablar de democracia y de libertad. Y yo creo que hemos puesto ese granito de arena, que no es nada, en este gran proyecto de vida que es AFAMER y en este gran proyecto de avance de toda la sociedad española. Un último mensaje cargado de ilusión y de esperanza a todas las personas que nos están escuchando hoy y a todas las personas que nos van a ver en internet, por qué hay que, no sé, confiar en el gobierno que tenemos y por qué tenemos que tener esperanza hacia el futuro, que las cosas van a mejorar y que van a ir por el buen camino, Carmen. Pues por supuesto, yo creo que en estos momentos hay que valorar al gobierno de España. Yo creo que el gobierno de España, hace dos años, cuando llegamos al gobierno, nos encontrábamos con que nos atenazaba que se ponía en marcha la troika para que se produjera el rescate de España. No solamente era el rescate, era que después del rescate, hoy lo decía el viceministro portugués, el vicepresidente del gobierno portugués, cómo ellos en Portugal han sufrido con una troika que les ha quitado la soberanía popular. En España no se podía haber pasado. Y eso suponía reducción de las pensiones en un 20%. Eso suponía 150.000 funcionarios a la calle. Eso suponía pérdida del poder adquisitivo de los salarios, casi del 30% como ha pasado en Portugal. Y además teníamos una prima de riesgo de 700 puntos que nos llevaba a que cada vez que nos teníamos que financiar exteriormente costaba muchísimo dinero. Hoy, después de esos dos años de gobierno del Partido Popular, afortunadamente no hemos sido rescatados. Afortunadamente la prima de riesgo está en 190 puntos y afortunadamente hoy estamos saliendo de la recesión económica y estamos creando empleo. Igual pasa en Castilla-La Mancha. La presidenta Cospedal se encontró un déficit público del 7%. Ha conseguido un hecho histórico, que ese déficit público del 7%, hoy lo tengamos al 1,5%. Que ha habido que tomar medidas drásticas, por supuesto, pero ella desde el primer momento tuvo claro que ni la educación, ni los servicios sociales, ni la sanidad iban a ser tocadas. Y estamos en el camino, en el camino de volver a devolver a la sociedad española y de forma especial con la presidenta Cospedal, la sociedad castellano-manchega, el rumbo del crecimiento económico y del empleo. Carmen Quintanilla, muchísimas gracias por ser fiel a tu palabra, por atender Objetivo Castilla-La Mancha, sobre todo por estar con nosotros y facilitarnos, como siempre, la labor informativa. Ha sido un placer tenerte aquí y espero verte muy pronto y enhorabuena por el enorme trabajo que estáis haciendo desde AFAMER y, por supuesto, el resto de obligaciones, que yo no sé cómo te quedan minutos en el día para atenderlos, pero el milagro se produce cada día. Solo hay que verte, escucharte y leerte. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, estar contigo, Lola, y en Objetivo Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias. Gracias.